Quedó captado en cámaras de seguridad el hecho donde un hombre resultó herido de bala por desconocidos que se desplazaban en un carro de color blanco. La noche del pasado jueves en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Ricky Joel de la Cruz de 28 años se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado a consecuencia de herida por arma de fuego en antebrazo derecho y herida por arma de fuego a nivel asilar izquierdo según diagnóstico médico. El hecho ocurrió en ocasión que un desconocido a bordo de un carro blanco cruzó por el frente de su residencia y desde el interior les realizó varios disparos. En este hecho también resultó herido el nombrado José Vargas Vélez, el conejo de 49 años, residente en el sector antes mencionado. Al ser depurado, el primero figura con varias fichas, tres por muerte, una por herida de bala y otra por falsificación, entre otras, según el informe policial. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.